Leyenda Padre Jesús de Huayacococla En Huayacococla, Veracruz, existe una iglesia que data de 1673. Es la más antigua de la zona. En ella existe una imagen de Jesucristo, al cual se le conoce como Padre Jesús. Y es famosa por lo siguiente. A mediados de 1945 sucedió un hecho extraordinario con esta imagen. Resulta que cuando los lugareños quisieron trasladarla a otra iglesia, la imagen se resistió. Pues cuando la iban cargando para llevársela, esta se volvió cada vez más pesada. Hecho que los fieles interpretaron como un milagro. Posteriormente, a ese episodio se registraron otros milagros, pero antes de conocerlas, como inició la leyenda. Originalmente, esta imagen no pertenecía a la iglesia de Huayacococla, sino al templo de Tetzca, que es un pueblo vecino. Fue trasladado a este lugar porque en esa época se presentó una gran sequía, poniendo en riesgo las cosechas de los campesinos. La gente, sabiendo que el Padre Jesús de Tetzca era muy milagroso, pidieron prestada la imagen y la colocaron en su templo. Al poco tiempo, comenzó a llover en abundancia. Cuando las cosechas fueron salvadas y llegó el momento de regresar la imagen, esta se rehusó. Se rehusó en el sentido de que, en parte del camino, la imagen se puso tan pesada que fue imposible moverla. Parecía un acero. Cuando la gente que cargaba la imagen decidió regresar al templo de Huayacococla, el Cristo se aligeró tanto que asumieron que el Padre Jesús deseaba quedarse en ese pueblo. A partir de este momento, a ese lugar se le conoció como el cruce de la cruz del milagro. Otro de los milagros atribuidos a la imagen del Padre Jesús fue el salvar la vida de un hombre llamado David Sabecer. En una ocasión, cuando esta persona viajaba en avión, la aeronave comenzó a tener fallas. Al grado de incendiarse, David rezó y se encomendó al Padre Jesús de Huaya. Finalmente, este hombre fue el único sobreviviente del accidente y, en agradecimiento, donó una alfombra roja que iba desde el altar hasta la entrada del pueblo. Tiempo después, la madre de David enfermó gravemente, diciéndole a los doctores que ya no tenía esperanza alguna. Nuevamente, David Sabecer le pidió al Padre Jesús que le concediera el milagro de salvar a su madre. Y así sucedió. Se dice que el Padre Jesús ha hecho más milagros. Padre Jesús de Huayococla.